El Corazón de Piedra 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 Haz que levante a los caídos y que me acerque al marginado Que goce al curarte en los heridos y al descubrirte en mis hermanos Hazme señor un buen samaritano Hazme mi corazón de piedra un corazón que sea humano Y al caminar junto a mi hermano hazme señor un buen samaritano Hazme mi corazón de piedra un corazón que sea humano